Ya me vio y, o sea, visualizó, me visualizó y yo, ok. Entonces, por él, fui, me dice, oye, ¿qué vas a estudiar en la universidad? ¿No te quieres ir a calar? Y yo, pues, estrellitas y acá, o sea, pues sí. En Puebla, hay una universidad que se llama la UDLA. Universidad de las Américas. Es como un tech de Monterrey, Campus Monterrey, pero es privado. Ajá, es privado. Está chulito. Ponle ahí, UDLA, si quieres. Universidad de las Américas. Y está muy, muy padre. Ay, no puse nada. UDLA, Puebla. UDLA. Con la UDLA. No, UDLA. UDLA. Universidad. Acá está, mira. UDLA. Universidad de las Américas, Puebla. Ah, copé. Ok. UDLA. No, es una muy, muy buena. Es como un Ibero de Puebla. Está, está con todo. O sea, con todo, o así. Todo. Ajá. Y ya, pues, hizo llamada con el entrenador de allá. Y yo, pues, órale. ¿Y cuándo te vas? Y yo, no, pues, aquí. Y llama por correo electrónico, me acuerdo. Sí. Pero correo electrónico acá. Y yo tenía compu en la casa de esas de monitor largot. Que esos que tenían una pantalla encima del monitor para la pantalla LED y así. Sí. No, no. Bueno, no LED, sino que la vista. Sí, no, no, no. Era otro nivel, pero... Los dinosaurios, ¿no? Pero padre. Estuvo muy padre. Y todo el contacto era por correo. O sea, cuando ya creces, pues, sabes que ahorita el correo electrónico es como lo formal. Sí. Entonces, yo... Sí, rara vez uso correo. Es por correo. O sea, es correo. Correo. Entonces, ahí voy. Y ya le mandé correo. Y va, va, va. Y, pues, yo iba recomendado. No había tryouts en ese momento. No había nada. Y, pues, mis papás se movieron. O sea, andan ahí haciendo actividades. Y vámonos. Y vas para allá. Y órale. Y ya fui. Me fui en avión. Y llegué a la central camionera. Y cuidado. Y órale. Pues, ahí voy. Entonces, pues, ya llego y todo. Y no había nadie. O sea, no que no había nadie, sino que no había entrenamientos. O sea, estaba fuera de tiempo. Pero yo fui porque era... Pues, me habían recomendado. Y ya fui. Y ya. Entonces, esta yo creo que nunca la he contado. O sea, contexto. Unos muchos años después, fui a... ¿A dónde fuimos? A León, creo. No me acuerdo. Una capacitación de algo. Iba un árbitro de la FIBA ahí. Y ya se hizo amigo. Y le platiqué esto que te estoy platicando. De Alonso, del básquet. De que ahí en el equipo... O sea, cuando estaba entrenando con el equipo, pues... Pues andaba a gorro. Y traía todo el punch. Y órale. Y órale. Y va. Entonces, voy a estar haciendo como flashbacks. Sí, sí. Entonces, cuando estaba entrenando, pues yo ya... Estábamos en los departamentos. Los departamentos, se hace cuenta que son unas torres. En esas torres nomás se quedan puros hombres. Y hay otras torres donde se quedan puras mujeres. Y en esta torre, pues ahí están los deportistas. Y tú te vas a quedar con... No con un jugador. Me quedé con alguien que como que estaba cuidando ahí o algo. Y pues ahí llegué con mi maleta. Y aquí te vas a quedar. Y toma estos boletitos. Los vas a usar en un local de una señora que les hace comida a todo el equipo. Y ahí voy. Y esto y órale. Y de repente yo oía a los jugadores. No me ha llegado la beca. Y que la beca. Y que esto. Y que el otro. Y yo... Pues de qué demonios hablan. O sea, no entiendo. Entonces, ya cuando se acabó los días que yo iba como a la prueba. Me dice el entrenador. Oye, mira, como estamos a destiempo. Este, pues yo lo que te puedo ofrecer. Si es una beca. No te puedo ofrecer la grande ahorita. Porque vas entrando. Pero conforme vaya pasando el tiempo. Pues ya vas a tener una beca más grande. Y yo, ay güey. Dije, órale. Va. Este. No, pues va. O sea, la carrera es carísima. O sea, ¿cómo lo va a pagar? Y luego oyendo los comentarios de estas personas. De que no me ha llegado la beca. Y esto y lo otro. Y yo, hazla. Entonces, cuando me topó a este árbitro en el avión. Y estábamos platicando. Estoy ya después. Ajá. Pues te estoy hablando hace como unos cinco años más o menos. Y ya estábamos platicando. Y le platiqué la historia. Y luego, paz. Le hacen el avión. Pollo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Piii. Yo, ¿por qué? Pollo. No querían que te quedaras. O sea, tú eras bueno. O sea, ellos nomás te metieron cosas para que no te quedaras. O sea, y así lo hacen. O sea, empiezan a decir cosas y asustarte y así. Para que no te fueras. O sea, los de los otros deportistas. Los del otro. Los del equipo. O sea, no el entrenador. No, no, no. El entrenador. O sea, todos los comentarios que escuchabas. Ajá. O sea, todos los comentarios eran de los jugadores. Ajá. Puros jugadores. El entrenador me ofreció la beca en su momento. Sí. Me dijo, Pollo. Ahí está beca. No es la grande. Pero aquí hay una beca. Conforme vaya pasando el tiempo, te voy a cambiar de beca. Ajá. O sea, es lo que hay. Sí. Tú sabes si la agarras o no. O no. Entonces, yo me paniqué con los comentarios que estaba escuchando de la gente acá. Dije, no. No, 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 no. O sea, ¿cómo voy a pagar esta escuela? No puedo. O sea, no se puede. No estamos en condiciones para pagarla. No se puede. Entonces, dije, no. Deserté. Así de guap, guap, guap. Y entonces, cuando me dice esto. O sea, yo no lo dimensionaba. Ajá. En su momento, yo no lo dimensionaba. Yo no. Hasta ese momento que me dijo, me cayó el 20. Me cayó el baile. El baile de agua. O sea, después de cinco años. No, más tiempo. Nunca lo habías pensado. No, más tiempo. Ah, o sea, hace cinco años fue el encuentro este. No, pues sí. Me cayó yo. Ah. Y yo. No. O sea, pero. O sea, ya no puede regresar el tiempo. Ajá. O sea, fue lo que pasó. Y por algo, ¿no? Y esa experiencia. Ajá. Tan, tan. Pero sí fue muy, muy intenso. Fue muy duro. Sí, a ver si impactante. Muy impactante. Tiempo después regresamos a otra universidad en Puebla. Que se llama la UPAEP. No fuimos los cinco. Que éramos en su momento. Pero fuimos dos. Que ese, el Trunks y yo inseparables toda la vida. Le decían Trunks por el cabello. Me pregunto. Ok. Sí. El Trunks. Entonces, él y yo siempre inseparables. Guau, guau, guau. Y fuimos. Fue otro, fue otro de Camargo. Otro de Delicias. Otro de Juárez. Y esta es también esta chida la anécdota. Porque llegamos al, 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 pues al tryout. Primer entrenamiento. Llegamos los cinco acá. Y de repente que llegan camiones. Y acá. Y se empiezan a bajar un chorro de gente para el tryout. Y todos con. Bien en NBA. Todos con su, este, jersey de, de los Spurs. El negro. Spurs negro. Y todos ahí. Y, pues, son gente de, de, de allá del centro y sur de la república. Pues, obviamente, comparado a la altura que, pues, se maneja para acá, para el, para el norte. Pues, sí, sí es una diferencia. O sea, ¿el nivel del mar, dices? No. ¿Al nivel de calidad? No, no. De altura me refiero a. Ah, ok. De estatura. A la altura. Estatura literal. Ok. Entonces. Sí, sí. Es un mundo. O sea, es un mundo. Y todos tirando. Y acá. Y así. Y nosotros también ahí. Entonces. Se acabó el primer entrenamiento. Eran dos diarios. Como por tres o cuatro días. ¿Y qué consisten esos entrenamientos de tryout? El entrenador tiene tiempo de observar tus movimientos, tu tiro, cómo te desenvuelves, qué haces. Entonces, o sea, son tus capacidades físicas. Ok. O sea, cómo corres. O sea, tu adrenalina. O sea, todos. Tus capacidades físicas. Es para. Individual. Individual. Ok. Y ya viene el tema del equipo también. Ajá, el colectivo. Entonces, se acaba el primer entrenamiento. Shh. Y lo. A ver. Acérquense. Todos los que traen jersey de los Spurs. Ya, por favor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Fuh. O sea, un chorro. O sea, un chorro. Y ya nos quedamos, pues, más poquitos. Y ya. O sea, eran un chorro, eh. Y lo. O sea, así todos de plano. Sí, sí. Así literal dijo. Así dijo. Así. Palabras más, palabras menos. Así fue. Y luego ya. Eh. Pasó. Pasaron los entrenamientos y los días. Y ya al último, pues, estábamos nomás. Literal. Nosotros. O sea, los cinco que fuimos acá de Chihuahua. Estábamos ahí en la mesa. Home. Oigan. Pues, yo me quisiera quedar con todos. Pero, pues, no tengo tantas becas. Ya yo he visoreado también en otros lados. O sea, venimos de Universidad Nacional. Y, pues, yo ya tengo. Pues, ya ha marcado mi plan de trabajo con algunos jugadores. Yo ya les hice ofertas. Me quisiera quedar con todos. Pero, pues, ahorita por lo que tengo. Este y este. O sea, dos amigos de nosotros. Se quedaron allá. Seis meses después uno se regresó. ¿Por lo mismo? No. Porque no le gustó. No quiso quedarse. O sea, no le gustó qué. No quedarse. La experiencia en general. O sea, quedarse allá no le gustó. No se quedó. O sea, seis meses después del tryout. Y de que ya estaba en la escuela y todo. No decidió regresarse. No se sentía cómodo. No se quiso quedar. Y ese lugar pudo haber sido o de Drunks o mía. Pero, te digo, o sea, son experiencias que dices. O sea, llevan dos que ya. No, pues, ni modo. O sea, no pasa nada. O sea, te levantas y sigues y punto. O sea, pero en el momento no lo asimilas tal cual. O en el momento te enojas. O en el momento dices. O sea, ¿por qué mí? ¿Yo qué? Pero, pues, la vida continúa. Y es parte del show. Y ya llevamos como tres horas. No, ya vamos a... Oye, pero... O sea, a lo mejor también la decisión de él no fue con tanto la calidad. Sino lo que necesitaba la calidad de su... De su visoría, ¿no? O sea, a lo mejor ya había hecho ofertas con perfiles de jugadores que tenían los que no se quedaron. No, no, no. O cómo funciona entonces. No, o sea, o sea, el... ¿Cómo se llama? El coach en ese momento, o sea, nos visorió. Obviamente, si hubiera tenido más becas, pues, no las ofrece. Sí, no las ofrece. Pero te digo, de los cinco que fuimos, uno era de Juárez, que ese se quedó. Y otro era de Delicias. Y él se quedó. Pero seis meses después, el de Delicias desertó. Y esa posición que juega él, la juego yo o la juega Trunks. Ok. Entonces, cuando se regresa, Trunks y yo, no. O sea, no. ¿Cómo? Vato, es la oportunidad de la vida y la dejaste ir. Y él siguió jugando. O sea, aquí en Chihuahua también jugó y así. Y pues cuestiones de la vida. Y es